Desde el próximo lunes 24 de diciembre a las 0 horas hasta el miércoles 26 a las 24, las tarifas de Antel para las llamadas internacionales bajarán un 25%. El ente prepara una serie de beneficios adicionales para las próximas fiestas. Su presidenta, Carolina Cose, aseguró que la telefónica estatal está preparada para la sobredemanda de las fiestas. Los técnicos de Antel estuvieron trabajando todo el año preparándose para una sobredemanda de los sistemas de telecomunicaciones. Se ha trabajado todo el año para eso. ¿Y qué promociones se anuncian para esta próxima fiesta? ¿Siempre Antel pone tarifas especiales? Sí, efectivamente. Creo que desde el 24 a las 0 horas hasta el 26 a las 24 horas, y lo mismo a fin de año, un 25% de descuenta en todas las llamadas internacionales. ¿25%? En todas las llamadas internacionales. ¿Celulares y mensajes de texto hay alguna promoción especial? Hay muchas promociones para celulares y mensajes de texto que pueden encontrarse en la página web. Hay ofertas para el verano que también las hemos promovido fuera del país para los turistas que vienen, para, digamos, tener un celular de playa, un celular para las vacaciones. Hay muchísimas ofertas y en particular esta la vamos a poner en el portal. Y también quisiera destacar, ya que estamos, el 099 de Navidad, que es un servicio que hace tiempo que tiene Antel, que ustedes conocen cuando los niños llaman y se los atiende como corresponde. Y todo lo que recaudemos por las llamadas al 099 de Navidad va a ir para el INAW. Por eso me interesaba promoverlo, porque siempre es un servicio muy querido por la población y además tiene un fin muy importante, que es que esos fondos van para el INAW.